Bienvenidos, hoy vamos a hablar de los 10 consejos para prevenir la acumulación de estrés. Millones de personas buscan la solución a esta enfermedad. Después de que muchos miembros de mi familia padecieran de estrés, hemos encontrado la solución y quería compartirla con mis amigos de YouTube. Es muy importante que veas todo el video, porque hay una cosa que no debes hacer. Si no ten por seguro que no te va a funcionar. Es casi imposible evitar el estrés de cada día. Las tareas escolares, las responsabilidades en casa, un horario ajetreado, las expectativas de los demás, las decepciones, las fechas límite, los problemas sociales. Todo esto puede generar tensión. El estrés se convierte a menudo en un hábito que escapa al control de quien lo padece. Aprender a relajarse, reconocer sus mecanismos y abordar las situaciones de manera a que no nos sobrepasen es la mejor actitud para prevenirlo. Te damos 10 consejos para liberarte del estrés y poder tomarte las cosas con más calma. Número 1. Toma conciencia de la respiración. Cuando se producen estados de ansiedad o de miedo, aparece una respiración rápida y a veces entrecortada. Sé consciente de esta respiración y no intentes modificarla ni hacerla más lenta. Al percibirla, por sí sola, se tornará más lenta y profunda. Toma conciencia de la aquí y de la ahora respirando y exhalando. Número 2. Escápate a la naturaleza. Mejora sensiblemente la capacidad para sobrellevar las tensiones. Igualmente, determinadas actividades, como la horticultura o la jardinería, resultan muy beneficiosas. El contacto con la quietud, sonidos y fragancias, mientras paseamos con espíritu introspectivo, hace valorar el que hacemos aquí y ahora. Número 3. Pon orden. Una vida sosegada y un hogar organizado tienen efectos emocionales positivos, pues el orden revitaliza, aclara la mente y aporta serenidad. La falta de organización y el desorden constantes favorecen sentimientos de impotencia, desesperanza y derrota, y aumentan los niveles de cortisol. Utiliza un calendario o aplicación de planificación para registrar tus deberes escolares, tus tareas domésticas, tus prácticas y otras obligaciones. Por descontado, planificar no sirve de nada si no haces lo que planificas. Antes de continuar con el siguiente consejo, suscríbete, me gusta y activa la campanita. Número 4. Aliméntate bien. Una dieta equilibrada y rica en verduras y frutas, es fundamental para mantener la estabilidad física y mental y evitar que el estrés afecte a nuestro organismo. Número 5. Acepta tu fragilidad. Sentirse frágil suele ser un desencadenante de la tensión y la ansiedad. El presente es fugaz y por tanto una situación estresante también puede ser pasajera. Aceptarla nos hace más auténticos y nos recuerda la necesaria disposición para volver a levantarnos una y otra vez. Número 6. Cree en ti. La confianza te permite ganar serenidad y equilibrio emocional. Confiar en ti significa que tienes plena conciencia de que existen alternativas frente al desánimo y te regalará esa oportunidad única para despertar a una nueva vida. Número 7. Cambia la perspectiva. Dentro de una emoción negativa, hay una forma peculiar de interpretar la realidad. Cuando descubres otros significados de la realidad, las emociones negativas pueden transformarse. En situaciones de estrés planteate enfoques alternativos que permitan ver la misma situación desde otras perspectivas. Número 8. Ríe y canta menudo. Reír es la mejor fórmula para descargar la tensión y restaurar el equilibrio. Otro gesto que puede ayudarte a desprenderte de los malos pensamientos es cantar o tararear. El ritmo cardíaco se incrementa y disminuye el estrés bajo el efecto de la melodía y el ritmo musical. Además, la música actúa sobre el corazón a través del nervio vago, que relaciona el timbre de la voz con las emociones y la comunicación con los demás. Número 9. Duerme bien. Esto puede parecer pan comido. Después de todo, ¿a quién no le gusta dormir? Pero dormir lo suficiente es algo en que nos debemos focalizar, porque es fácil dejar que los deberes, hablar con los amigos o un exceso de televisión se interpongan en el tiempo que pasas durmiendo, por mucho que te guste dormir. Número 10. Haz ejercicio. Es difícil estar ansioso mientras haces respiraciones profundas al correr, bajas por una colina con la bici o juegas al escondite con tus amigos. El ejercicio físico no solo aleja nuestra mente del estrés, también libera sustancias químicas en nuestros cerebros que nos ayudan a encontrarnos mejor. Aprender a controlar el estrés significa desarrollar estrategias de afrontamiento que te permitan tomarte los retos de cada día con filosofía. Implica ver los problemas en perspectiva en vez de ignorarlos y aprender en qué trabajar y qué es mejor dejar de lado. Si te gusto el video no olvides dar me gusta, comentario y compartir. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.